Bailando sanzas Caminando A ver que voy A ver que voy A ver que voy Manos pa'l cielo mi gente A ver que voy Caminando A ver que voy Cuidado con los callos A ver que voy Que bonito A ver que voy Si vienen los cubanos La rumba está comenzando Y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros De Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico De Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Pa' que se vuelven rumbo Y por eso Caminando Echando pie Cuidado con los callos Lo digo otra vez Que bonito Lo bailante Si vienen los cubanos Si vienen los cubanos Se pongan A ver que voy Los Bambangu y Lee Rosario Miguel Enrique Con sus salseros Y por eso A ver que voy Caminando A ver que voy Echando un pie A ver que voy Cuidado con los callos A ver que voy Lo digo otra vez A ver que voy Que bonito A ver que voy Lo baila usted A ver que voy Si vienen los cubanos A ver que voy Se formó A ver que voy Caminando 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 A ver que voy Echando 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 A ver que voy Mira que bueno Mira que bueno Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando Echírate pa'ca Ahí Ahí Pero que bueno Pero que bueno Mira que bueno Que bonito Que sabroso Que riquito Que riquito Pa' los salseros El mundo El mundo Miguel Enrique Sonando Sonando Y con Silvio Que está sonando Sonando Y con Silvio Que está guarachando Guarachando Sonido Mano pa'l cielo Mi gente Mano pa'l cielo Y dile que la madre Que dice Que tira Que coge Que jala Su poteré Sonido Sonido Vaya mi gente De Cuba Mi gente De Italia Sonido Que rico Que rico Sube A ver que voy Vengo caminando Suave Suave Suavecito Mami Como te gusta Abre que voy Abre 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 que voy Echando Abre que voy Voy caminando Abre que voy Bailando salsa Abre que voy Bailando Abre que voy Abre que voy Abre que voy Bailando Abre que voy Bailando Abre que voy 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 Gracias.